En el mundo de las transformaciones extremas, siguen incursionando más y más modelos, preparados para traspasar cualquier clima y obstáculo con ejemplares de marcas europeas, japonesas y hasta de origen chino como la nueva Poer AT35 de Great Wall. Una muestra de la versatilidad de las doble cabina y el nivel de cambio que pueden alcanzar, con kits de elevación y suspensiones reforzadas junto a enormes neumáticos para todo terreno, partiendo de las siglas AT33, 35 y hasta 44 según el diámetro de las ruedas. Conozcamos el resultado de la conversión de Great Wall Poer AT35 hecha por Arctic Trucks, al final nos cuentan sus impresiones, así que sin más, comencemos. Ya se han repasado algunas de las preparaciones más interesantes realizadas por el taller islandés Arctic Trucks, que se encarga de modificar SUVs y pickups para dejarlos listos para la nieve, barro y arena. Inclusive se animaron hace poco con Gingles 7, la pick-up hermana de Great Wall Poer, obteniendo buenos resultados estéticos y de compatibilidad. Ahora con Poer AT35 maneja la misma receta donde impacta de primeras con unos rines de aluminio y en ellos montados unos neumáticos BF Goodrich de 35 pulgadas con tajos profundos y pasos de rued ensanchados. Enseguida sobre el pilar A derecho se adopta un snorkel para mejorar la capacidad de vadeo, a la vez que en el bumper delantero se suma un cabestrante eléctrico para remolcar 4.3 toneladas, mientras que en la trasera se cuenta con un tirón de remolque y logo Poer. A los laterales unas loderas en negro flexibles y calcomañas en las puertas y tapas de la batea de Arctic Trucks, Rusia. La Poer AT35 mantiene su motor 2 litros turbodiesel stock, con 161 caballos de potencia y 400 Nm a 2500 revoluciones, acoplado a una caja manual de 6 velocidades con caja reductora Borg Warner y un sistema de bloqueo de diferencial trasero para la tracción 4x4. La mecánica no se modifica en este caso y aumenta a 151 kg el peso vehicular, pero los ángulos de entrada aumentan a 36 grados y el de salida a 29 grados, sumando altura respecto al suelo, creciendo de 232 mm a 270 mm. Si se preguntan el costo de una conversión de este tipo, varía dependiendo la cantidad de accesorios y el clima al que se ha destinado, alcanzando hasta 20.000 dólares, teniendo en venta que se avala con una certificación más garantía con tiempo de montaje de 7 días promedio. ¿Qué les ha parecido este imponente modelo, exclusivo por ahora para el mercado ruso y europeo? ¿Les gustaría una versión especial en su país? Cuéntenos en los comentarios sus opiniones al respecto. En las tarjetas les dejamos un top 4 con las mejores preparaciones de Arctic Trucks y de Wingruz 7 AT35 por si gustan checarlos. Si les agradó el video, regálenos un me gusta, compártanlo y activen las notificaciones para conocer más novedades, análisis y tops en Baritopics. Hasta la próxima.